Música Muy buenas tardes, bienvenidos a las informaciones de viernes aquí en RTA Noticias. Vamos enseguida al sector del barrio Novalito. En esta capital ha ocurrido hace pocos minutos un accidente de tránsito de manera espectacular. Se ha registrado este hecho ocurrido, como digo, hace muy pocos minutos. Allí está en el sitio de los acontecimientos Lili Padilla de RTA Noticias. Lili, muy buenas tardes. Ubaldo, ¿qué tal? Un saludo a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Me encuentro en estos momentos en la calle 11 con carrera séptima del barrio Novalito de la ciudad de Valledupar. Porque precisamente aquí, en las últimas horas, ocurrió un accidente de tránsito entre dos vehículos. Uno marca BMW de alta gama de placas HTV962 con un vehículo tipo furgón de placas TVV657. Aquí en estos momentos se encuentran miembros de la seccional de tránsito y transporte municipal con la finalidad de realizar la inspección al lugar de los hechos y realizar así mismo también el levantamiento topográfico del accidente vial. Están aquí esperando que llegue también la grúa para trasladarlos hasta el parqueadero municipal. Estos vehículos que se encuentran aquí en esta zona de la capital del Cesar. Es de resaltar que, de acuerdo a testigos que presenciaron este accidente, al parecer se habría registrado por la falta de señalización, por la falta de la señal de pare que se puede presenciar aquí en esta calle. Los testigos indican que esto podría ser uno de los posibles motivos por lo que se presentó este accidente entre los dos vehículos, uno tipo furgón y uno marca BMW. Aquí, como podemos observar, no se encuentra la señalización, no se encuentra la señal de pare, por lo que, de acuerdo a testigos, indican que podría ser uno de los posibles factores que desencadenaron en este accidente vial. Es de resaltar que el conductor del vehículo tipo furgón resultó herido con lesiones leves, sin embargo, fue trasladado hasta un centro asistencial de la ciudad de Valledupar para recibir atención médica debido a las heridas. Serán, pues, las autoridades quienes investiguen responsabilidades de este hecho ocurrido. En horas de la tarde, aquí, en el barrio Novalito, de la ciudad de Valledupar, que dejó como saldo a una persona herida la tarde de este viernes 22 de septiembre. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa. Lili, muchísimas gracias por su información. Más adelante vamos a ampliar esta información en todas nuestras plataformas digitales y en nuestra página web. Vamos enseguida con los titulares de hoy. En atentado criminal, le disparan a un hombre en Pelaya Sur del Cesar. Entregan informe de las recomendaciones para la no repetición del conflicto. Joven vallelato, muere tras lanzarse a un edificio en Medellín. Padre de estudiante agredido, pide que se tomen acciones en el caso. Asesinan a patrullero de la policía en el Cesar. Calle Ospino continúa recorriendo el Cesar. Gareth Villalobos y su compromiso con las comunidades afro. Elvia Virena San Juan sigue dialogando con las comunidades del Cesar. Ernesto Orozco propone cordadas de salud extramurales en Valledupar. Jorge Ceredón cantará en el Festival Cula de Acordeones. Quinto Poder repitió título en el Torneo de los Medios de Comunicación. Linda Caicedo es dominada al Premio Puskas de la FIFA. Pauta con nosotros, somos tu mejor opción. Somos RTA Noticias. Arrancamos el desarrollo informativo en nuestra emisión de hoy aquí en RTA Noticias. El ministro de la TIC, Mauricio Liscano, estuvo hoy en el municipio de Valledupar entregando paquetes tecnológicos, igualmente haciendo anuncios que tienen que ver con el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. Computadores y estos laboratorios es lo que se puede hacer con ellos. El propósito de este ministro, el propósito de este gobierno, es el promover el uso de la tecnología como el camino más importante para el desarrollo. Estos laboratorios tienen cubos para pensamiento computacional, desarrollar el pensamiento espacial y computacional de los más chiquitos. Importantes anuncios los que ha hecho el ministro de la TIC, Mauricio Liscano, aquí en Valledupar. Ojalá se puedan concretar efectivamente y que se lleven a cabo tal como lo tiene planeado este ministerio. Vamos con otras informaciones. En San Alberto, en el sur del Cesar, ha sido asesinado un policía. Las autoridades ya están investigando este caso. Dayan Vidal Pechene fue el patrullero de la policía asesinado entre el municipio de San Alberto y el Corregimiento de la Mata en jurisdicción de la Gloria Cesar en las últimas horas. De acuerdo a la información de las autoridades, el policía fue encontrado con heridas producidas por perdigones de escopeta a un lado de la vía. Según el reporte policial, Vidal estaba escrito a la Policía Metropolitana de Cartagena y prestaba sus servicios en el municipio de Santa Catalina, norte de Bolívar. Se conoció que el hoy fallecido se movilizaba en una motocicleta, la cual habría sido incinerada. Por lo anterior, las autoridades llevan a cabo las investigaciones pertinentes para dar con los móviles y autores de este hecho de sangre. Las autoridades ya comenzaron a investigar, como se dice en la nota, este caso registrado en el municipio de Pelaya y se espera que muy pronto se tenga información de los responsables de este hecho. Vamos en vivo a un hotel de esta capital. En el Hotel Bajamar está Lili Padilla para contarnos sobre hechos que tienen que ver con el conflicto armado en nuestro país y la reparación que se debe hacer. Lili, muy buenas noches. Un saludo cordial a usted y a todos los seguidores de RTA Noticias. En estos momentos me encuentro en el Hotel Bajamar, zona céntrica de la ciudad de Valledupar, porque precisamente aquí se está llevando a cabo la presentación del primer informe de las recomendaciones del Comité de Seguimiento para la Comisión de la Verdad. Para hablar sobre este tema de suma importancia me encuentro con Wilson Castañeda, quien es director de la Corporación Caribe Afirmativo y también miembro del Comité. Bienvenido a RTA Noticias. Cuéntenos cuál es la importancia de las recomendaciones. Gracias a la importancia de estas recomendaciones para las personas LGBTIQ+, se expresan en cinco acciones muy puntuales. La primera, la superación de la violencia. Somos el tercer país más violento en las Américas para las personas LGBTIQ+, y la Comisión pide que se garanticen prácticas que prevengan esta violencia. En segundo lugar, la reactivación de la política pública LGBT, que en Colombia está suspendida y que había sido aprobada a gobiernos atrás. En tercer lugar, la urgencia de crear institucionalidad, en este caso con el Viceministerio de Asuntos LGBT en el Ministerio de la Igualdad, que permita que exista un órgano rector en el gobierno que avance al respecto. En cuarto lugar, acompañar a las personas LGBTIQ+, en los distintos territorios, en los ejercicios de organización y exigibilidad de sus derechos, particularmente desde el escenario cultural. Y finalmente, generar un gran proceso de cultura ciudadana para que todo el país respete y reconozca la vida de las personas LGBTIQ+. Wilson, ¿cuáles son esas recomendaciones que hace la comunidad LGBT? Hay una solicitud expresa que aquí en Valledupar estamos llevando desde el movimiento LGBT con el marco de las recomendaciones, tanto a los gobiernos que están de salida como a los gobiernos que van a ser elegidos las próximas semanas en el departamento y en los municipios. En primer lugar, es que es urgente terminar estos gobiernos a 31 de diciembre con la implementación de aquellos asuntos que quedaron plasmados en el programa de gobierno y en el plan de desarrollo que está en su terminación. En segundo lugar, que la discusión que nos va a invitar a dar el nuevo gobierno de los municipios y del departamento a partir del 30 de septiembre incluyan derechos de personas LGBT para que sean incorporados en el plan de desarrollo. Y en tercer lugar, que con urgencia se genere una articulación entre la alcaldía y la gobernación, la policía, la defensoría, la fiscalía y la procuraduría para examinar los hechos de violencia que hemos tenido en el departamento contra las personas LGBTIQ+, pero sobre todo prevenir para que lo sigan ocurriendo a futuro. ¿Cuáles son entonces las solicitudes a las administraciones municipales, departamentales y de orden nacional? Las solicitudes son muy precisas y son dos. En primer lugar, requerimos planes de trabajo. No nos sirve reaccionar simplemente cuando se violan los derechos humanos, sino que efectivamente trabajemos para prevenir que estas violaciones ocurran. Y eso nos ayuda a un plan de trabajo articulado. Y en segundo lugar, hacer un gran trabajo de cultura ciudadana y un gran ejercicio pedagógico para que las prácticas de exclusión, discriminación y los prejuicios no den cabida a prácticas de violencia. Estrategias pedagógicas es lo que pide la comunidad LGBT con la finalidad de que el gobierno nacional implemente todas estas acciones en pro de que no se vulneren sus derechos. Para RTR Noticias, Lili Padilla les informa con la cámara de Martín Saucedo. Lili, muchísimas gracias por su información. Aquí está la ampliación de este hecho noticioso que se ha registrado hoy aquí en la capital del Cesar. El Comité de Seguimiento y Monitoreo, con el apoyo de la red Aliada, presentó su primer informe en la ciudad de Valledupar la mañana del viernes 22 de septiembre. Actividad que tiene como propósito hacerle un seguimiento a las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del Conflicto Armado, entregados al Gobierno Nacional y enfocados principalmente en la reparación de víctimas y la búsqueda de la paz. Estamos presentando las 44 recomendaciones que fueron adoptadas por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida para efectivamente avanzar en el escenario de la paz total. En segundo lugar, estamos presentando lo que fue el debate en el Congreso de la República de 77 proyectos de ley que se materializaron en cinco leyes de la República que hoy están comprometidas con la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, como es el Ministerio de la Igualdad, la paz total, el Estatuto del Campesinado, el Estatuto Rural, el Acuerdo de Icoazú. Y en tercer lugar, estamos presentando cómo están avanzando de forma técnica cada uno de los ministerios en lo que tiene que ver con la implementación de las recomendaciones. Esta es una instancia del Sistema Integral para la Paz que fue creada por el Acuerdo de Paz mediante el Decreto de Ley 588 del 2017, reglamentado por la Resolución número 019 del 2022, la cual entró en funcionamiento en agosto del 2022. En las recomendaciones de la Comisión de la Verdad hay una agenda de paz, profundizar la democracia, que haya una doctrina de seguridad para la paz, el tema de la paz territorial que es tan clave. Colombia es un país de desigualdades territoriales, es un país de despojo de tierras, es un país de injusticia social, de discriminación estructural, todo eso hay que superarlo. Es una buena causa la que propone la Comisión de desarrollar esta agenda y por eso creemos que hay que apoyar esas iniciativas desde el gobierno central, pero también hacer un llamado a los gobiernos territoriales a que trabajen en esa dirección. Beatriz Mejía, víctima del conflicto, indica que lo que buscan con este espacio son acciones para evitar que se repita el conflicto y se reparen, teniendo en cuenta las recomendaciones que solicitan al gobierno nacional. Bueno, mostrarle al Cesar que sí queremos que se implementen acá a nivel territorial, ya que a nivel nacional el gobierno ya inició y nosotros queremos que se aterricen esas recomendaciones acá en lo territorial. No queremos que ningún municipio ni ningún departamento quede sin estas recomendaciones del informe final. Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, manifestó que a partir del régimen condicional de la JEP han podido reconocer a los diferentes asesinatos ocurridos en el conflicto. Hemos sido el grupo que más se le ha repetido este conflicto armado, porque a nosotros varios grupos nos han castigado por violencia por prejuicios y se nos sigue repitiendo en aquellos territorios donde nosotros tenemos ese problema de que no podemos mostrarnos nuestra identidad de género como debe ser. Entonces, ¿qué recomendaciones entre esas le pedimos? Que por favor nos garanticen tener una expresión de género y libertad de género en todos los territorios con una paz total o por lo menos una paz territorial bien estatuida. Es a notar que estos escenarios procuran que tanto la sociedad como el Estado colombiano empiecen a priorizar la implementación de las recomendaciones proporcionadas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, facilitando que éstas sean entendidas y asimismo discutidas, avanzando en el proceso de transformaciones sociales y culturales. Comienza la información política en esta emisión de RTA Noticias, información confiable. Elvia Milena San Juan sigue hablando con las comunidades en diferentes partes del Departamento del Cesar. Elvia Milena San Juan continúa con sus recorridos por todo el departamento en busca de la gobernación del Cesar. La candidata recientemente cumplió una agenda en el Corredor Minero, donde visitó la Loma y Cuatro Vientos Corregimientos del Paso. Allí presentó sus propuestas para estos territorios que hacen énfasis en la transición minero-energética, dinamizar la economía, impulsar la reactivación agroindustrial, promover el emprendimiento y fomentar la innovación en el departamento. San Juan también llegó al municipio de Astrea, donde reafirmó su responsabilidad con el fortalecimiento de la cultura y la inversión en saneamiento básico para mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del programa Barrios en Marcha, poniendo especial atención en las necesidades de la comunidad. En cuanto a conectividad y el desarrollo económico y social de la región, Elvia Milena hizo énfasis en la rehabilitación del corredor vial que une a Astrea con Arjona, El Paso y Cuatro Vientos. De regreso a Valledupar, visitó diferentes comunas reuniéndose con simpatizantes en barrios populares como el Carmen, Sicarare, La Nevada, Nuevo Amanecer, Villa Haidit, Primero de Mayo y San Martín. En estos sectores, Elvia centró su discurso además en fortalecer la seguridad ciudadana y promover la participación comunitaria en la prevención del delito, impulsar el turismo como motor económico y generador de empleo. El candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, propone jornadas de extramurales para atender el tema de salud en el municipio de Valledupar. El candidato a la alcaldía, Ernesto Orozco Durán, en cada recorrido por la ciudad de Valledupar y sus corregimientos, se compromete a brindar condiciones de salud óptimas para la población en general a través de jornadas extramurales. Esta propuesta, incluida en su programa de gobierno, será organizada con un grupo de profesionales de la salud que prestan la misión de atención básica directa fuera de los establecimientos, ayudando así a la prestación del vital servicio a la comunidad. El Hospital Eduardo Arredondo Daza es el centro de salud de primer nivel de atención enfocado en brindar todo este tipo de servicios en toda la comunidad valduparense. En este compromiso de expandir los servicios del hospital a toda la comunidad, Ernesto Orozco ha reiterado su compromiso de abrir nuevas sedes, que serían de gran ayuda para equilibrar la atención con el número poblacional que tiene el municipio. Seguimos en la información política y en las calles está a esta hora Liquet Pérez para preguntar qué son esas mentiras o cuáles son esas mentiras que dicen los candidatos. El día de hoy salimos a las calles de Valledupar a preguntarle a los ciudadanos a ver cuál es la mentira que le han dicho los candidatos. Mija, se ponen ahora mismo a entresacar cuál es la mentira, todos echan mentira y nunca dicen la verdad. Que van a arreglar las calles de Valledupar y no las arreglan y también cumplirle a la gente para que la gente pueda votar por ellos. Poner la ciudad en orden, ya, ¿qué más mentiras quiere? Acabar con la corrupción, que va a volver a Valledupar como barranquilla. Las mentiras que un candidato me ha echado a mí, que me va a ayudar a conseguir un trabajo, que va a ayudar a mi hijo y después cuando ya queda nombrado, si te vi no me acuerdo, no te conozco. Las mentiras que me ha dicho un candidato, que va a mejorar el país, que va a mejorar el cesáreo y es mentira. Para algunos de los ciudadanos, muchos dicen poner la ciudad en orden y para otros, todos son mentirosos. Para RTA Noticias, informó Liket Pérez con la cámara de José Amariz. Termina nuestra primera parte de la información política, información confiable aquí en RTA Noticias. Usted elige, nosotros informamos. RTA Noticias, información confiable. Ya viene toda la información deportiva aquí en RTA Noticias. Luego de comerciales tendrá nuestra sección RTA Sport con Eduardo Iván Retamosopolo. Ven a nuestra vitrina autoeste Kia Valledupar. Te ofrecemos excelentes planes de financiación para que estrenes tu Kia favorito. Autoeste Valledupar, carrera 7A, número 20 de 15. Informes 605-571-5111. RTA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas, octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan o para asisten un futuro mejor. Con Fasesar, estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el proyecto 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 de Valledupar. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valle del Río César tiene el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal, el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023. Lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.ccvallupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerde, es gratuito y certificado. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años, en este lugar la realidad es más sincera, tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el draco. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar o cepillar cada semana con cloros, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Río Luna, proyecto inmobiliario. Y consulta médica especializada. Clínica en asmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Comienza la información deportiva aquí en RTA Noticias. Ha cumplido, ha finalizado el torneo de los medios en esta capital. Eduardo, muy buenas noches. Cuéntanos detalles de cómo se ha vivido esta gran final de este torneo que reúne a los medios de comunicación de nuestra capital. Muy buenas noches, Eduardo. Hola, Eduardo. Un saludo muy cordial a usted, a todos nuestros televidentes. Ya estamos listos con RTA Sports. Las informaciones del deporte de actualidad aquí en RTA Noticias. Comenzamos hablando del torneo de los medios de comunicación. Quinto poder es bicampeón. Se proclamó por segunda vez consecutiva campeón de este certamen deportivo. El medio de comunicación digital Quinto Poder se proclamó por segunda vez consecutiva como campeón del torneo de microfútbol de los medios de comunicación de Valledupar. La final se disputó la noche del jueves 21 de septiembre en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento, La Gota Fría, entre el equipo que ostentaba el galardón de actual campeón y en Tera Tevalle Dupar. El encuentro terminó igualado dos por dos, por lo que fue necesaria la serie de pedales para conocer al nuevo monarca del campeonato. Los dirigidos por Raúl López fueron más efectivos tras los cobros de Jimmy Núñez, Jota Gutiérrez y Fran Rafael Díaz Peña. Por entera Tevalle Dupar cobraron José Carmona y Vuelvas, este último desperdició su lanzamiento. La serie terminó 3-1 a favor de Quinto Poder. El tercer lugar del torneo fue para RTA Noticias, que venció a Porta del Enlace seis goles por dos en un entretenido duelo que estuvo amenizado por los goles de Duan Mejía, César Cortés y Julio Gómez. El equipo femenino de RTA Noticias también recibió al final un reconocimiento por ser el único conjunto de los medios de comunicación que participó en el cuadrangular que se cumplió en el marco del certamen masculino. El torneo de microfútbol de los medios de comunicación se desarrolló en su versión número 30 y se realizó en homenaje a Rubén Darío Torres Rudato. Este torneo se desarrolla desde hace 30 años en la capital del departamento del César y una persona es la responsable de organizar este evento deportivo. Se llama Yolís Díaz Arrieta, a quien se le dedica el siguiente informe. 30 años disputándose en la ciudad de Valledupar. Es el torneo de microfútbol de los medios de comunicación. Hoy una nueva edición llega a su final, pero detrás de este torneo hay un responsable, Yolís Díaz Arrieta. Con amor, pasión, dedicación y mucho sacrificio, Yolís, un hijo de Pijinho del Carmen, municipio del departamento del Magdalena, lidera el evento que congrega en un solo escenario a periodistas de los diferentes medios de comunicación de Valledupar. Bueno, en el año 1993 la emisora Radio Guatapurí cumplía 30 años, entonces participamos en ese torneo, un torneo que hicieron los de Radio Guatapurí. Al año siguiente vi la necesidad de seguir haciendo el torneo porque las emisoras habían quedado como con ganas de seguir jugando y desde ese tiempo para acá hemos venido realizando el torneo. Es decir, yo meto que arrancamos desde 1993, el año en que empezó Radio Guatapurí. De ahí para acá, 30 años ininterrumpidos haciendo el torneo. Durante todos estos años, Yolís Díaz ha recibido el apoyo incondicional de su esposa e hijos. No, todo el tiempo, todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, la mujer, la hija vinieron a ayudar a traer la mesa, a traer los trofeos, a pendiente de que las cosas, los balones, de que todo se dé de la mejor manera y son muy celosos, son muy celosos porque quieren que las cosas se hagan bien en el torneo. Desde que él empezó con su campeonato, toda la vida siempre lo hemos acompañado. En todo lo posible, en todo lo que se puede hacer, lo ayudamos siempre. Estamos ahí con él. Mi papá se ha encargado de llevar a cabo esa bonita labor, esa gran gestión. Y bueno, durante 30 años, yo tengo 31, o sea, tengo 20 años retamosos, quizás 22 de estar poniendo malla cuando era en el 12 de octubre en el Obrero, vendíamos boli, agua, recoger cava en cicla, en moto. La verdad que ha sido gratificante ya el nivel al que ha llegado el torneo. Claro, Frank nació en este torneo, el año pasado fue campeón, ahora está disputando también el título. Y este año, por una regla que nos inventamos para no dejar por fuera a los hijos menores que no trabajan en los medios, hicimos una regla porque estaba el hijo de Ibel, el hijo de Gimminunje, el hijo mío, y estaban otros ahí. Y permitimos que los hijos de los locutores o periodistas que tuvieran cualidades para jugar pudieran venir a reforzar los equipos aquí. Este certamen deportivo se ha disputado en muchos escenarios de la ciudad de Valledupar durante estos 30 años. Hoy, la gran final se disputa en el complejo de alto rendimiento, La Gota Fría. El campeón de esta edición fue Quinto Poder después de haber derrotado en penales 3 goles por 1 a Entérate Valledupar. RTA Noticias ganó el tercer lugar tras vencer a Portal Enlace. El goleador del campeonato fue José Carmona, que marcó 28 goles. Las familias se dan cita para acompañar a quienes representan a los equipos participantes, como es el caso de Isbel Ballesteros y su núcleo familiar. Isbel ha disputado todas las ediciones del campeonato. Isbel Ballesteros nació en este torneo, 1993, con Radio Guatapurí. Y al año siguiente ya estaba Isbel Ballesteros jugando para el diario Vallenato en la cancha de Garupal. Bueno, significa mucho. Es muy importante para mí porque son 30 años ininterrumpidos asistiendo a este torneo. Desde 1993 recuerdo que no me querían dejar de jugar porque era muy joven. Era auxiliar de cámaras y tuve que buscar todas las certificaciones de los noticieros donde estaba trabajando como auxiliar. Y desde ahí inicié este torneo importante para nosotros. No, esto significa mucho para mí, tanto para mi familia, poder compartir aquí en este torneo. Es una gratitud que siente uno, ¿no? Por ya la trayectoria que tiene mi papá aquí, que se ha movido muy bien el torneo y tantos trofeos ganados y todo eso. No, pues gratitud, lo que es compartir en familia, integrar a la familia. Nos conocemos en este ámbito, pues mi papá, como es el periodismo y amistades. Bueno, significa mucho porque es el relevo generacional, ya tanto en los medios como en lo deportivo. Es algo que les he enseñado, diciéndoles que el deporte es importante, el deporte es algo afín con la profesión que ellos escojan y eso les va a llenar y les va a dar frutos en su vida, en lo personal. El torneo de los medios de comunicación es incluyente. Desde hace unos años, las mujeres también tienen participación en el campeonato. Claro, sí, desde hace como cuatro años metimos a las mujeres. De pronto las mujeres, como no sabían jugar mucho, peleaban mucho, pero este año las volvimos a incluir y no fue bien con las mujeres. El equipo de ustedes es digno rival, campeona, son campeonas, el equipo de RTA. Es importante, muy importante, ya que pues comparto con mis compañeras, aporto un poco de lo que yo sé, lo que me ha enseñado mi papá y no agradecido. El equipo femenino de RTA Noticias recibió al final de este torneo un reconocimiento por ser el único conjunto de los medios de comunicación que participó en el cuadrangular que se cumplió en el marco del certamen masculino. El deporte es salud, el microfútbol una pasión, esa pasión que ha mantenido viva durante 30 años el comunicador social Yolis Díaz Arrieta. Con la cámara de Duván Mejía y el apoyo de Kelly Santana y José Amariz, informó Eduardo Retamoso para RTA Noticias. La colombiana Linda Caicedo ha recibido una nueva nominación por parte de la FIFA. En estos momentos está luchando por el premio Puskas por aquel golazo que le marcó a Alemania en la fase de grupos del grupo H del torneo mundial de fútbol. Linda Caicedo no para de sumar reconocimientos en el presente año. La joven estrella de la selección Colombia y del Real Madrid ha sido nominada al premio Puskas de la FIFA gracias a su golazo convertido ante Alemania en la fase de grupos del pasado mundial de Australia y Nueva Zelanda. El 30 de julio, por la segunda fecha del grupo H de la Copa del Mundo, la Vallecaucana de 18 años fue la encargada de abrir el camino a la victoria con una espectacular anotación, eludiendo a dos defensoras y acomodando la pelota en el ángulo. Al final, la selección Colombia ganó dicho compromiso dos goles por uno. Linda ya había sido premiada por su anotación con el mejor gol de dicha competencia, al igual que, en esta ocasión, en esta oportunidad, el galardón será elegido por los usuarios de la FIFA. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación y formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol y la de Mayor, y la mayoría de los equipos que, desde el año 2017, han participado en la Liga Femenina de Fútbol. De acuerdo con el comunicado de la entidad, estos son investigados por presuntas prácticas anticompetitivas identificadas por la Superintendencia como la fijación de una tabla de salarios para que la mayoría de las jugadoras profesionales ganaran entre el salario mínimo o un auxilio de transporte de $140,606. Asimismo, por medio de varios informes sobre la contratación de las jugadoras, se conoció que el 24% de las futbolistas que jugaron en la Liga Femenina Betplay 2023 no estaban vinculadas de forma oficial con contratos. De esta manera, la entidad busca condiciones justas de trabajo, contratación y promoción del fútbol femenino para que la de Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol garanticen los derechos de las jugadoras y el reconocimiento de ellas. Ha sido todo en Informaciones Deportivas. Ubaldo, usted tiene más noticias en RTA. Muchísimas gracias Eduardo Iván por su información deportiva en RTA Sport. Continuamos con más información política en esta emisión de RTA Noticias. Caleb Villalobos Brochel sigue desarrollando su campaña política en diferentes puntos del Departamento del Cesar. Su compromiso con la inclusión y la equidad fue dado a conocer por el aspirante a la gobernación del Cesar Caled Villalobos Brochel en el foro sobre el proceso a favor de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras realizado en la Cámara de Comercio de Valledupar. El candidato en su intervención se refirió a la importancia de la tenencia de tierras para proyectar los programas de etnodesarrollo. Además, Villalobos también enfatizó en la necesidad de promover un ambiente político y social que celebre la pluralidad y respete los derechos de todos los ciudadanos. Es de señalar que el foro fue convocado por parte de la Comisión Consultiva de Comunidad Negras de este departamento y reunió a varios candidatos a la gobernación del Cesar para abordar temáticas relacionadas con esta población. La candidata a la gobernación del Cesar, Katia Ospino, ha estado recorriendo diferentes puntos del departamento del Cesar llevando su campaña política. La candidata por el Movimiento Ciudadano El Pueblo Manda a la gobernación del Cesar, Katia Ospino, sigue recorriendo cada territorio del departamento. Es por ello que viene dando a conocer en diálogos con campesinos, indígenas, gremios y comunidad en general lo que son cada una de sus propuestas, las cuales buscan contribuir con soluciones de corto, mediano y largo plazo a cada reto que estos presentan. En cada encuentro, la candidata habla sobre la importancia que tendría el campo en la cadena productiva del Cesar bajo el gobierno del Pueblo Manda. En cuanto a su propuesta a la salud, la candidata aseguró que llevaría salud hasta el último lugar del departamento con profesionales de manera permanente en los corregimientos y municipios. Por último, ha dejado en claro en cada discurso que hay que despolitizar la Universidad Popular del Cesar para evitar que los estudiantes tengan que hacer mucha tramitología para acceder a un programa académico. La ESAP capacitará a servidores públicos y actores del proceso electoral en el departamento del Cesar. ¿Cuáles son esos detalles? De esta información los tiene a esta hora Cheri Cobaya, aquí en vivo en RTA Noticias. Cheri, muy buenas noches. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, ofrecerá un taller de orientación para la transición de gobiernos territoriales en el departamento del Cesar. Esta actividad se desarrollará el próximo martes 26 de septiembre en el Auditorio Paisaje de Sol en Valledupar y está dirigida a gobernadores, alcaldes, servidores públicos del nivel directivo y asesor, así como miembros de corporaciones públicas. Obedece a una capacitación al alto gobierno del departamento del Cesar, conformado por el gobernador del departamento, los diputados del departamento, pero también a todos los alcaldes de los 25 municipios que conforman el departamento, las corporaciones públicas, es decir, el consejo municipal de cada una de estas entidades y desde luego también exhortamos la invitación a los personeros, contralores y en general a todo el equipo de alto gobierno, es decir, funcionarios directivos y del nivel asesor para que asistan a la capacitación en materia de transición de gobiernos territoriales que se va a desarrollar en el municipio de Valledupar el día 26 de septiembre en el lugar de eventos Paisaje de Sol. Durante estas conferencias se tratarán aspectos como la elaboración del informe de gestión y balance de resultados de las administraciones municipales, la rendición de cuentas, empalme e intervención de los entes de control. Lo que buscamos es brindarle a toda esta población de funcionarios de alto gobierno, toda una información pertinente al proceso de empalme y de transición gubernamental que se avecina. Lo que vamos a indicar en esta capacitación son las líneas estratégicas y toda la linealidad procesal que se debe tener en cuenta a partir del 29 de octubre, la gesta democrática del 29 de octubre, para que la transición gubernamental se dé de manera tranquila, pero además de eso que se dé un proceso asertivo en pro de la comunidad. Este evento hace parte de la estrategia del Gobierno Nacional Juntos por el Territorio, la cual tiene como propósito dar a conocer a candidatos, alcaldes y gobernadores en ejercicio, así como a la ciudadanía en general, los elementos principales para tener en cuenta la elaboración de los nuevos programas de gobierno y así lograr una eficiente transición de los mandatos locales y el efectivo cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en las regiones. Termina nuestra segunda parte de la información política. Información confiable. Esto es RTA Noticias. Usted elige. Nosotros informamos. RTA Noticias. Información confiable. Continuamos en esta emisión de RTA Noticias. Se ha registrado un suicidio de un joven en el departamento del Cesar. Se está investigando precisamente qué es lo que ha pasado y por qué ocurrió este hecho. Consternación ha causado la muerte de un joven identificado como Juan Diego Gutiérrez Aguirre, de 18 años de edad, quien al parecer habría tomado la fatal decisión de acabar con su vida. El joven natural de Valledupar murió tras lanzarse del octavo piso de un edificio residencial ubicado en la ciudad de Medellín, donde vivía con un familiar. Según la información proporcionada por conocidos de la familia de Juan Diego, los hechos que enlutan a la comunidad vallenata en general sucedieron al parecer la tarde del miércoles 20 de septiembre. Sus parientes indicaron que el hoy fallecido sufrió un ataque de ansiedad minutos antes de tomar la lamentable decisión de ponerle fin a su vida. Estaba sufriendo ataques de ansiedad y la tía, por verlo así, le dijo que lo mandaría a Valledupar. Se desesperó mucho y corrió, pero la tía no se dio cuenta que él había subido al octavo piso, por lo que bajó a buscarlo, encontrándose con la trágica escena, señaló un familiar. Se conoció que Juan Diego era estudiante activo del Programa de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, razón por la que se encontraba viviendo en dicha ciudad. El féretro con el cuervo del joven será trasladado en las próximas horas a Valledupar, su ciudad de origen, donde finalmente se cumplirán sus honras fúnebres. El padre de un niño agredido en esta ciudad está pidiendo que se investigue y además ha presentado denuncia por este caso. Luis Alexander Becerra, padre del menor de edad que al parecer fue agredido el pasado viernes 15 de septiembre por un compañero mientras se encontraban en la clase de educación física, indica que pese a que los directivos del plantel educativo han estado atentos al caso, no han tomado acciones correspondientes. Revisé el correo y me llevo la sorpresa de que el rector me ha mandado un requerimiento, requerimiento diciéndome que ya cese la exteriorización de esta noticia, porque el buen nombre del colegio se ve afectado con esto. El hombre señala que debido a este hecho de intolerancia presentado al interior de la institución educativa Venecer en Valledupar, su hijo ha presentado problemas emocionales, por lo que manifiesta no quiere regresar al colegio. Esto ha generado en él un estado de conmoción, lamentablemente tengo que decirlo, el niño no quiere volver a la institución educativa, se siente temeroso. De acuerdo a la información suministrada por los padres de la víctima, este recibió un golpe en la boca, razón por lo que fue trasladado hasta la clínica Erasmo de la capital del Cesar, donde recibió intervención quirúrgica por la herida. La herida fue bastante profunda en la encía superior, donde conecta con la mucosa en la parte interna de la boca. Esto fue determinado por el cirujano plástico, porque hubo la necesidad de que el cirujano plástico lo interviniera, practicara la cirugía. Se conoció que el hijo del presunto agresor sería hijo del cantante de la música vallenata Rafa Pérez. Según lo manifestado por Luis Alexander, hasta el momento no ha recibido algún pronunciamiento por parte del cantante vallenato, ni de su exesposa, por lo que pide mayor empatía y responsabilidad. Ni siquiera han llamado a preguntar cómo la está pasando, qué dice, cómo se encuentra, cómo evoluciona, absolutamente nada, hay un desinterés absoluto por la recuperación de mi hijo, pero bueno. Un grito de auxilio es lo que pide el hombre, quien solicita que se tomen acciones ejemplares en el hecho que se encuentre en manos de las autoridades para frenar este tipo de agresiones que expone la integridad de los menores. Estos casos no pueden volver a suceder, ni aquí en Valladupar, ni en ninguna institución. La paz que tanto anhelamos y que tanto buscamos tiene que ser forjada desde el hogar. Los invito para que no se muevan porque ya viene el Iquepere con la información del entretenimiento y la farándula en nuestra emisión de viernes aquí en RTA Noticias. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Entendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son días verdes. Ophthalmo Piñérez es una clínica especializada en ophthalmología, apoyada como un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Durante el mes de amor y amistad, sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la super promoción 2x1 en optometría y ophthalmología. 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Ophthalmo Piñérez, clínica ophthalmológica Retina y Vitrio. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya, puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar. ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Media Luna, los Tocaimeros, el río Tocaimo. La herencia del más grande permanece con nosotros. Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz, el gran legado de Leandro Díaz. Acompáñennos en esta historia. Comienza la información del entretenimiento. Como todos los viernes ya está con nosotros Liket Pérez para presentarnos los detalles de esa noticia de la farándula y el entretenimiento. Hola Liket, muy buenas noches. Muy buenas noches Ubaldo, a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer para mí traerles la mejor información del entretenimiento. Y empezamos con los comentarios que ha tenido en nuestras redes sociales la escultura del maestro Iván Villazón. Hombre, hay que felicitar a la persona que realizó esta bella escultura. Se parece todo menos a Villazón. Debe ser igualito a un familiar de él. No te llamas Villazón. ¿Quién es ese señor de la imagen? Hicieron al maestro recién levantado, pero bien cambiado. No maestro, lo jodieron. Está bueno para una demanda. ¿Ese quién es? ¿Panguito maestre o qué? El único parecido es la camisa. En nada se parece con ustedes, Fruco. Fueron uno de los comentarios que dejaron nuestros seguidores. Y hablando de la joven voz tenor Iván Villazón, aquí está quien realizó el afiche para el Festival Vallenato 2024. La diseñadora barranquillera Valentina Orozco fue la creadora del afiche del Festival Vallenato 2024, el cual se realizará en homenaje al maestro Iván Villazón. Valentina fue la elegida entre 47 participantes de todo el país, quien recibirá el premio de 3.500.000 pesos, que serán entregados la noche de premiación del Festival Vallenato. La joven de 23 años es una apasionada por la ilustración y el arte, graduada como diseñadora gráfica en la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla. Además, estudió dibujo académico en la Fundación Bohemia de su ciudad. En su carrera ha recibido diversos premios y reconocimientos. Los romanceros del Vallenato lanzan su nuevo sencillo titulado Llegaron los Bré. Llegaron los Bré, los últimos cuatro meses del año. Llegaron los Bré, el tiempo se pasa y no lo notamos. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Elías Lacera, director de la agrupación Los Romanceros del Sicarare y presentándole a todos este nuevo sencillo Llegaron los Bré, una canción de mi autoría con la agrupación de los romanceros William Ruiz, Harold Ruiz en la voz principal, mi persona en las voces y bajos y guitarra. En el cielo azul, las nubes ya se tornan diferentes. Yo sé su pintor, como acuarela le cambia el ambiente. Y queremos dejarle esta propuesta a todos ustedes para que lo disfruten estos cuatro últimos meses del año. Llegaron los Bré, muy especialmente para que la disfruten. Es una canción muy sentida, muy vallenata, muy clásica y yo sé que a todos les va a gustar. Disfrútenla. Llegaron los Bré. Imponente sale el sol por las mañanas detrás de la sierra que se encuentra en el oriente. Como dando aviso se mete por mi ventana. Mezclada con brisa, qué rico el fresco se siente. Bueno, esta canción está disponible en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, YouTube Music. Tenemos un video en nuestra página oficial, Los Romanceros Group. En YouTube se encuentra el video ya, un video excelente que hemos realizado. Lo realizamos con un paisaje natural en Manaure Cesar, en fincas cafeteras, en la misma población. Y espero que lo disfruten. Ya los niños que regresan del colegio, sus pesados libros dejan caer en la butaca. Sus madres lo alientan diciendo que poco falta. Terminar su ciclo, descansar, están pendientes. El artista vallenato, Hélder Dayan, cumplirá con su promesa. Estará en los 15 años de una de sus seguidoras más chiquitas. Una vez que vienes el origen, el día de tu 15 años, yo te pongo gratis, tu fiel. Y aquí me está anunciando, Hélder, un año menos para mi quince. El cantante Hélder Dayan cumplirá una de sus promesas. En años anteriores, el artista le prometió a una de sus seguidoras más pequeñas que cantaría en su cumpleaños número 15. El artista posteó en sus redes sociales una foto donde muestra a la futura quinceañera, oriunda del difícil Magdalena, con un cartel y un lindo mensaje. Los seguidores no se han quedado atrás y han aprovechado para felicitar al artista por su buen gesto y pedir ser invitados a la fiesta. Jorge Celedón estará en la gran final del Festival Cuna de Acordeones. Jorge Celedón cantará en la gran final de la edición 45 del Festival Cuna de Acordeones en su querida tierra natal, Villa Nueva La Guajira, durante este domingo 24 de septiembre en la tarima Escolástico Romero. De esta manera, Ara gozará a sus paisanos y al público que asiste a esta gran fiesta, la cual inició este jueves 21 de septiembre con el recorrido de más de 50 comparsas y que contará con los concursos de acordeones infantiles, juveniles, aficionados, profesionales, canción inédita y piqueria. Cabe resaltar que este año el festival es en homenaje al maestro Gustavo Gutiérrez y destacado compositor vallenato y Andrés El Turco Gil, un excelente maestro del acordeón que con su academia musical ha formado grandes talentos. Por su parte, en la gama de artistas que también estarán presentes se encuentran Juan Piña, Margarita Doria, Diego Daza, La Banda del Cinco, Fabián Corrales, Chelito de Castro, Corrarelos de Majagual y Churo Díaz. El joven juglar Santo Rafael está nominado a los Premios Luna 2023. El joven juglar vallenato Santiago Rafael, más conocido como Santo Rafael, fue nominado a los Premios Luna 2023 como nuevo talento con su más reciente sencillo, El Secretico. Este joven, que de alguna manera ha seguido el legado del vallenato de antaño, quien inspirado por los juglares Calisto Ochoa, Aníbal Velázquez y Alfredo Gutiérrez, hoy recibe su primera nominación a los Premios Luna. Así como el joven juglar, también quedaron nominados varios artistas vallenatos como Beto Zabaleta y Luis José Villa. Ella es... Y hemos llegado al final del entretenimiento. Ubaldo, tenga usted y todos nuestros televidentes un maravilloso fin de semana. Y no olviden disfrutar del concierto de Rafa Pérez. Liket, muchísimas gracias. Claro que sí, ahí vamos a estar en primera fila en este gran concierto de Rafa Pérez en el Parque de la Leyenda. Que tengan todos muy buenas noches y disfruten el fin de semana. Rafa Pérez.